van a tener que sacar y es para adelante muy alterado te aviso que raro no te la creo no te creo Luis Antonio Luis Antonio que lo quieren destronar si no yo dije Polino porque atacan si porque quieren se quieren postular para presidente pero yo digo yo les dije yo no lo conozco tanto a Luis ponele pero no va a ceder ese puesto porque le va muy bien es el Maduro de Aptra Luis es el Maduro de Aptra no se va a ir del pago el primer enemigo Facundo me roba los chistes cuando va a la casa de Luis le roba todos los chimentos no acusadito y ahora va en la lista con Polino va con Polino totalmente así que habla de todo y a mi me gusta este Luis cuando está así enojado porque habla del Martín Fierro del 9 si está bien que lo conduzca del Moro o prefería amarla y todo esto Luis Antonio Martín Fierro preparativos se aproximan como viene todo ayer ya ya tuvimos una reunión ahí en Telefe estaban muy contentos no se achican ¿por qué del Moro en la conducción? porque estaba arreglado de hace meses según Telefe ellos ya lo tenían decidido lo que pasa que Aptra está en la obligación de ampliar el menú de otros candidatos entonces aparecen los Marley aparece por ejemplo por declaración propia te aparece una Verónica Lozado que dice diciendo que le gustaría conducir un premio apareció de buenas a primera Wanda también que adora el Martín Fierro está Iván de Pineva que ha hecho otras conducciones Santiago del Moro es como la figurita fuerte de Telefe desplazando a Marley pero no de Telefe de la radio ganó el Martín Fierro de la radio y el oro también entonces no es que estamos improvisando un conductor todo lo contrario estamos estamos distinguiendo a uno de los mejores ¿es muy pronto para que se hablen de candidatos? Pilar Smith por ejemplo que está hablando Polino está armando ahí algo con tu hijo me encanta me encanta tener a los derrotados saber quiénes van a ser bien, bien usted tiene fe entonces ¿pero qué? a mí me sacan con las patitas para adelante de Abtra ya que no la quiere Mirta no la quiere Susana la estatua se la voy a pedir yo como le voy a pedir que sea más grande que la de Gallardo gracias Luis la estatua no vaya a pesarse ok ¿qué dice? ¿viste que no se quiere ir? la patita para la de Gallardo ¿en qué se caracteriza? claro la cola la cola dice que hicieron el muñeco y le hicieron pero el culpable de esta historia pero el culpable de esta historia la mentalizaron la mentalizaron el culpable de todo esto hola la Yus volvió volvió te dignaste de volver ¿dónde estabas mi amor? en Córdoba en Córdoba en Córdoba ¿te acordás? hace mil años hace mil años bueno el tema es que las guerras que se van a empezar a desartar chicos las broncas contra los socios nuevos de APTA ayer la escuché a Corita de Barbieri que decía que ella que todos los socios de APTA deberían levantarse de las mesas y dejar el lugar para los invitados porque después no hay lugar para los programas que esto que el otro que no va a haber nuevamente programas de espectáculos me parece en la esterna porque Ventura no quiere bueno así que empiecen a notar ¿querés que lo convenza Ventura? no lo vayan contame una cosa la guerra empieza ya ¿por qué tienen que haber dos integrantes de APTA por mesa? no uno a veces no dos en la época era dos y en la de Rami hubo dos porque estaba Polino en la mesa principal son como los anfitriones 300 personas ¿por qué una fiesta? ¿por qué una fiesta de ellos? de APTA y que organiza el TLEFE es la realidad y la verdad que no han podido contra el Martín Fierro pero a ver los no socios Laura ¿no lo hacen por cholulos también? digo porque hay mucha gente que va de cholulos la mayoría es como una pregunta pero vos estás diciendo que los colegas son cholulos sí más o menos sí sí en algún momento Luis en algún momento habló de colegas Ventura ¿qué es Luisa? estamos hablando está bien habló de colegas yo te di Luisa igual no Luis habló de colegas la mayoría de los periodistas que están en APTA hay muchos que son caras conocidas y otros no con lo cual perecemos estar en las mesas pero sin duda con Susana Roca Salvo con Susana Roca Salvo me estás dando figuras claro yo pregunté que hay muchos chicos nuevos que ayudan mucho a lo que tiene que ver con lo digital con la tecnología hay cinco nuevos aún bueno pero Pilar se quejó de los nuevos ayer ¿sabes lo que está pidiendo? ¿sabes quiénes son los nuevos? no no Laura te lo digo Guille Barrios es uno Pilar está pidiendo título Pilar va a ser renuncia como le hicieron la de Faro está pidiendo título bueno pero Guille Barrios ponele que es un periodista que laburó con Boda la verdad que el pibe ve todo recontra informado me encanta seguramente según Pilar no creo que sea Guille Barrios claro pero me encanta pero no trabajaron no porque laburó con ella por eso en costi claro no el problema creo que fue porque en la última entrega uno de los chicos que entregó uno de los premios es camarógrafo de acá ¿cómo? es camarógrafo ¿qué tiene que ver? por eso tío y está metido en Aptra los representantes de Aptra claro porque los periodistas porque es camarógrafo pero el nombre ¿cuál es? no ni puedo hazlo al frente a ver cuándo ustedes al frente los queremos ver para y por eso se quejaron algunos se quejaron por eso porque estaban entregando claro ahora con el retiro esto lo dejó Ventura nosotros lo ponemos acá en la mesa porque Ventura habló de esto habló de los socios de Aptra de los que laburan los que no laburan habló de la gente que se hace cargo del edificio de Aptra de los cursos digo a ver los socios viejos Laura viejo en el buen sentido lo digo de años fundadores son los que tienen la obra social los nuevos no tienen la obra social no tenemos tenemos un descuento le pregunto a Laura ¿y cómo se divide cómo se dividen las tareas que ocupan los miembros de Aptra? mira Aptra tiene una comisión directiva entonces se va renovando con la nueva lista donde quedó Luis ¿cuánta gente? y son como 10 porque titular tesorero vocal ¿quién está ahí? y trabajan un montón y trabajan ad honorem chicos y entonces estamos muchos desde Willy Belgeri ¿Monti está en la comisión? no me parece que no pero dame un poco Willy Belgeri trabaja bueno ustedes a lo mejor no nos conocen pero son gente que toda la vida estuvo en Aptra hay mucha gente que labura que estuvo en medio algunos vienen de la gráfica con lo que son menos conocidos de antena radiolanda entonces por ahí son menos conocidos que la gente que estamos en la tele lo que pasa es que hay algo que sucede también con Aptra hay mucho que hacer chicos no saben lo que es un Martín Fierro no pero lo que dicen es que quizás hay muchas veces que hay mucha duda con el tema de la votación o con lo que eligen o con que no ven los programas o no ven las obras o no ven te entiendo pero te digo antes del Martín Fierro de aire que es el 9 de septiembre ahora el 19 ¿cuál gan? se entrega el digital claro y lo dividieron ahora son a la figura de lo digital está tercerizado pero se hace la fiesta con todo a la figura de lo digital y a los streaming o sea viene la guerra de los streaming antes que la guerra de la televisión abierta por lo cual a mí ya me llegó ayer para votar les contaré todo el viernes porque no tuve tiempo ni de votar ¿y qué votan? si no ven todo del streaming como en radio que no escucharon nada y votaron igual yo no puedo ver ni hablaron del interior y ni hablaron de los premios Martín Fierro del interior para eso hay comisiones chicos a mí me dijo Ventura yo le pregunté hay gente especializada que se dedica a ver el interior de los medios digitales no hay forma de ver todo no hay forma de ver todo hay una interna vieron que yo les decía la interna es entre Pilar Esmiel y Guille Barrios ella le puso que era un desagradecido porque trabajaron juntos pero me parece que terminó todo mal pero se empezó conmigo mi amor no ella lo heredó de mí claro pero el tema no fue ese él estuvo mal de salud y casi se muere y ella lo ayudó mucho le puso desagradecido ¿y qué le va a cobrar que te ayude cuando estabas muriendo? ¿por qué haces su camino? escúchame Martín no, no sé por eso hay una interna a veces no sé por eso si te ofrecen un mejor trabajo con mejor dinero claro en este oficio todos tenemos que pensar hoy sí son muy queridos nete ve no es donde sobra la plata claro acá tienen las puertas abiertas mira ahí están ahí vayan tranquilos está como de foro con el barrio del cielo de Gran Armando claro ahí está la puerta sé cómo van la puerta